Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mismo Que ruido amigos de YouTube acá, Mostrador y estamos en Robio Mas de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión gente, les vengo a traer grandes noticias Bueno, son dos noticias, en una parte es mala, en la otra parte es buena Porque pues aparentemente Jens Bergensen o Jeb en Twitter nos acaba de confirmar los escudos en Minecraft P Así es, y la mala noticia en este video es que muchas personas estaban preguntando si el viejo sistema de combate de la 1.7 iba a volver a PC Se acordarán que antes el combate no tenía cooldown y pues era un poco más fácil hacer PvP en PC Y por eso mucha gente de hecho en servidores siguen jugando la 1.7, 1.8 Y pues Jeb comenta que no, que no van a regresar al antiguo sistema de combate que se va a quedar así Aunque mucha gente no le gusta, Jeb comenta que así se va a quedar Y pues que esto lo van a implementar en Pocket Así es, o sea, mucha gente pues le molestó en PC No sé exactamente cómo va a afectar en Pocket este tema del cooldown Y todo este tema de los escudos y la segunda mano y todo esto Ya que Jeb comenta en el tweet, sí, será añadido a Minecraft P eventualmente Pero tenemos que saber cómo vamos a implementar esto con el Touch O sea, con las pantallas táctiles Entonces, el único detalle que los está deteniendo ahorita es cómo implementarlo con Touch Sabrán que esto en PC a mucha gente le jodió totalmente Minecraft Mucha gente comenta que esto mató Minecraft Que mucha gente ya no quiere jugar PvP en esa versión porque está mal y que no sé qué Y pues yo la verdad no soy muy fan de Minecraft de PC No puedo opinar sobre el tema porque no juego mucho en PC Pero toda la gente que conozco que juega PC se quejó de cuando actualizaron el combate en la 1.9 Creo que fue en adelante Y pues bueno, ahora va a venir esto a Pocket No comenta cuándo, espero irnos en la 1.1 Espero tarden más, espero lo implementen bien Espero se tomen su tiempo para pensar bien cómo lo van a hacer Porque en pantallas táctiles saben que ya es un poco complicado jugar, ¿no? Como está ahorita Este, ahora agregando como que más interfaces y más cosas Posiblemente mucha gente se va a confundir Posiblemente también afecten al PvP de Minecraft Y como afectaron al de PC Quiero que en este video comenten ustedes qué opinan de esto O sea, estaría chido tener los escudos porque pues están padres Pero a la vez es como... Pues quién sabe cómo voy a cambiar el PvP Posiblemente lo empeoren como en PC Y entonces mucha gente pues se va a enojar Igual el tema del PvP no estoy muy metido en esa comunidad Pero conozco pues amigos y demás Por ejemplo Lalo que juega mucho PvP Y muchos amigos que tengo aquí en la comunidad juegan PvP Entonces sí les va a afectar bastante Esto posiblemente Espero, les digo, espero que no cambie mucho Espero lo implementen de una manera bastante, pues, bien Y que no afecte Pero pues bueno, por mi parte Creo que sea todo por este video Nada más una pequeña información breve De que pues ya Jeff confirma lo que son los escudos Y también de hecho hace unos días Este, confirmó lo que les decía Que lo que son los colores Y todas estas lanas más coloridas Las camas de colores y todo esto Si se va a venir la 1.1 Que no va a ser la 1.2 Que se equivocó Que sí, la 1.1 ¿Vale? Entonces mucha gente Porque me estaban comentando en ese video No, Monster Le dijo que la 1.2 No, en realidad sí es la 1.1 Donde van a venir las camas de colores Y lo que son los bloques más coloridos Y todo esto, ¿no? Pero bueno, por mi parte Creo que sea todo por esto Dejen su like si les gustó Y si quieren más noticias Y pues esperemos Si pronto no se spoileen más cosas Creo que lo único que están De spoilear ahorita es Jeff Así que les recomiendo Que lo sigan Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Y como lo prometí Desde luego acá están Saludos en el video de ayer En el canal que fue este En el cual les traigo Lo que es una nueva APK De Tamer Frontier De hecho mucha gente Me estaba comentando Que la APK que les traje Les daba pantalla negra Porque les faltaban datos O bebé Pues les traje otro APK Que ya trae todos los datos Incluidos Pesa 275 megas Así que si no lo tienen Pasen, descarguenlo Y se supone que en teoría Ese les debe funcionar También en este video Explico unas cuantas Este, dudas que tenían En cuanto a subir de nivel Pasar misiones Y todo esto Y también pues Digievoluciona mis Digimon favoritos Pues en este episodio ¿Ok? Pero bueno Dicho eso Comenzamos con los saludos Saludos a Eric Giovanni Saludos a Lucas1955 Saludos a Gabriel Gaming Saludos a Eh... Iram Saludos a AlexPBP Saludos a CreeperJuan Saludos a Ale Games Saludos a Fernandito Saludos a Abram Pérez Saludos a José Luis Mera Saludos a David Saludos a Brian Saludos al Teo Antronio Saludos a JF113 Saludos a WaxGamer Saludos a Javier Martínez Saludos a Zeta Israel Saludos a Samuel Juárez Saludos a Diego Alexis Saludos también a Emmanuel Eitor Saludos a Héctor Daniel Saludos a Joaquín Games Saludos a Alfredo Magaña Saludos a Juan Luis Y por último Saludos a Shabilol 55 Y hasta aquí Llegarían los Saludos Gente Espero que les haya gustado este video Les recomiendo que vean este Si es que les gusta Digimon O simplemente quieren probar un juego nuevo Que está bastante Bueno en mi opinión está bastante adictivo No puedo dejar de jugarlo Así que se cuidan Un abrazo gigante Y bye